Vives en mi día, noche y de madrugada No importa que no sientas nada por mí No pienses que yo soy la mala Confieso estoy enamorada de ti Cuando juegas al amor, ganas o pierdes Apostar el corazón a veces duele Si voltearas a mirarme, te diría sin pensar Que ya te entrego mi alma Que ya me cansé de fingir que yo no siento nada Desahogando cada lágrima en mi almohada Estoy de manos atadas Que ya te entrego mi alma Y sé que me estoy arriesgando a salir lastimada Poco a poco a mí la fuerza se me acaba Me desarma Que ya te entrego mi alma La sigues como un tonto y ella te rechaza Olvídate del cuento de hadas Ella no es para ti No pienses que yo soy la mala Confieso estoy enamorada Cuando juegas al amor, ganas o pierdes Apostar el corazón a veces duele Si voltearas a mirarme, te diría sin pensar Que ya te entrego mi alma Que ya me cansé de fingir que yo no siento nada Desahogando cada lágrima en mi almohada No, no Te entrego mi alma Y sé que me estoy arriesgando a salir lastimada Poco a poco a mí la fuerza se me acaba Tú me desalmas Y aquí te entrego mi alma Mi alma Te entrego Mi alma